Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de cómo pedir al Creador por una situación en la cual parece no haber solución. Me ha escrito Gloria. Rabino, mi saludo muy especial. Gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, ¿una madre puede orar por una hija y pedirle al Eterno por su salud? Cuando es una enfermedad no curable, ¿será que mi padre escucha? Gracias. Gracias. Esta carta de gloria es muy importante porque hay que saber que el Creador siempre escucha. Y si uno va a recibir una respuesta o no, depende de muchos factores. Depende del mérito que uno tenga, depende de las buenas acciones, depende de muchas cosas. Depende de la relación que tiene uno con el prójimo, con el Creador. Hay muchas cosas que uno no se da cuenta, pero hay que saber que el Creador es nuestro padre. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es pedirle y sin esperar ver resultados, nosotros le pedimos como un padre. A veces uno quiere un niño, quiere algo del padre y se lo pide. Un niño pequeño quiere un triciclo, por ejemplo. Padre, necesito un triciclo, quiero que me compres un triciclo. El padre le dice, no, pero cuesta mucho dinero, ahora no puedo. El hijo vuelve a pedirle, padre, quiero el triciclo. El padre le dice que no puede. Al otro día el hijo le tira de la chaqueta, padre, padre, quiero el triciclo. El padre le dice que no puede. ¿Cuántas veces le va a decir que no al padre? Finalmente le va a comprar el triciclo. Muchas veces ocurre eso, que se lo compra, a menos que sea una cosa inalcanzable. Pero muchas veces el padre, después de varias veces que el hijo le pidió, se lo da así con nuestro padre celestial, el creador. Hay muchos factores que pueden incidir para ver cuándo va a ser respondida la plegaria, cuántas interferencias va a haber en la plegaria. Sabemos lo que está escrito en el libro de Job, que a veces hay interferencias. Puede ser que el Eterno envía la solución, hay interferencias, fuerzas negativas. Todo lo que sea, es nuestro padre, el creador. Siempre le podemos pedir. El Eterno escucha nuestras plegarias y podemos recibir la respuesta en cualquier momento. Yo ya he hablado de un caso en el cual yo estuve presente cuando ocurrió eso. Una persona fue diagnosticada con autismo. Y bueno, ocurrió un suceso en el cual quedó atrapado en un ascensor. Y el asistente que lo atendía estaba arriba, en el nivel de arriba. Y el alumno que estaba atrapado en el ascensor comenzó a hablar como un niño normal, que no tenía ningún problema, pidiéndole al asistente que lo atendía, que lo sacara de ahí. Y todos los demás niños que estaban en el colegio, que eran de la misma clase de ese niño que era autista, escucharon y dieron testimonio. Y en el hospital le cambiaron el diagnóstico por retraso mental leve, después de que escucharon eso. ¿Cómo? Si era autista, que no podía hablar, no podía comunicarse con los demás. Hay autistas que tienen autismo leve, sí, pero este era un caso de autismo que no podía comunicarse con los demás. Entonces, ¿cómo es posible? Si ahora sí se comunicó, quiere decir que el diagnóstico no era correcto y le cambiaron el diagnóstico. Pero ese fue un caso. Hace poco hubo otro caso que yo también participé de ese caso. ¿Por qué? Porque me preguntaron cosas, cómo hacer, cómo orar al Creador, qué hacer. Y bueno, yo dije las enseñanzas de los sabios y depende de la fe de cada uno. Hay personas que van a recibir, otras personas que no van a recibir. Depende de cada uno con qué fe y los méritos que tenga. Muchos factores que a veces son desconocidos. Una señora me hizo una pregunta y le respondí, hizo lo que le recomendé, que lo dijeron los sabios, no es algo mío. Y bueno, ocurrió que después de un tiempo me comenzó a enviar documentación que le cambiaron el diagnóstico. Era una enfermedad severa. Le cambiaron el diagnóstico, estaba emocionada. Yo también me emocioné mucho de ver eso. Me mandó los documentos, me envió los documentos. ¿Cómo le cambiaron el diagnóstico? Lo que debemos hacer nosotros es pedirle al Creador saber que es nuestro Padre y le podemos pedir. Y eso es lo que nos puede ayudar en toda situación. También en un caso así, no hay solución. No hay solución aquí en la Tierra. El Creador todo lo puede, es el Creador del mundo. Esa es la base para poder conectar con el Creador y recibir lo que se necesita. Si es la voluntad del Creador darlo o si no hay interferencias. Y bueno, esas interferencias también se pueden neutralizar con buenas acciones, con consideración. Que eso lo vengo enseñando en varios vídeos ya. He hablado del tema. ¿Qué hacer? Voy a mencionar algo para hacer que esto, esta palabra me la ha dicho el sabio que se llama Natán Ben Señor. Por eso la quiero transmitir textualmente. Y eso es algo para comunicar con el Eterno y pedirle sanación. Sanación, no por una enfermedad específica. Se necesita aquí que se necesita sanación. Quiere pedir por la hija, por algo que no es curable, que es una enfermedad. No importa si es una enfermedad mental, si es una enfermedad física, sanación. Esta es la palabra que mencionó el citado sabio a través de los salmos, de los versículos de los salmos que contienen iniciales de las letras del alfabeto. Esta palabra, la palabra refua, que significa sanación. Y cuando me lo dijo, escuchó en el nombre del Hazonish, que era un sabio muy importante acerca de estos salmos, la palabra refua, que significa sanación, con los salmos que vinculan cada letra del alfabeto con versículos que están escritos en el Salmo 119. Pronunciar esos salmos y compenetrarse con el contenido de esos salmos y alabar al Creador. Uno no necesita pedir más decir Creador. Observáis que el cuervo participa en los momentos claves. Ahí apareció. Nosotros sabemos, tenemos señales aquí en el parque donde transmitimos. El Creador hace que todo tenga actividad, que las hojas se muevan, que el viento sople, que los pájaros intervengan. Todo es obra del Creador. Nosotros muchas veces nos llevamos sorpresas aquí con las aves que hacen su senido el cuervo. Ya no quedan mucho porque están trabajando en los parques, están arreglando, reparando. Pero en el momento apropiado, cuando se necesita, ¿cómo participan? Es increíble lo que os estaba diciendo. El Salmo número 119 es clave. Recitar los versículos que corresponden con la palabra curación, refua, y compenetrarse con esos versículos. Y uno no necesita pedir nada porque está incluido el pedido de sanación dentro de esos versículos. Uno alaba al Eterno. ¿Qué hace solamente? Pronuncia esos versículos, se los dedica al Creador. Lo está alabando, pero está dentro de esa alabanza, está el pedido, sanación. Mejor ante la presencia de la hija, porque hay que estar presente, sino como que, ¿para quién son esos salmos? Que esté presente la hija cuando pronuncia esos salmos, compenetrarse con el contenido de esos salmos y orar al Eterno. No hace falta explicaciones, nada. Esos salmos están vinculados con la curación, con la sanación. Pronuncia esos salmos, compenetrarse con ese contenido, eso es todo. A continuación, tendréis ordenados los versículos correspondientes a refua, que es curación. Pronuncia esos versículos, compenetrarse con ellos, eso es todo. Reis, observa mi aflicción y sálvame, porque no he olvidado tu Torá. Libra mi pleito y redímeme. Vivifícame para que guarde tu palabra. La salvación se haya lejos de los malvados, porque no han buscado tus prescripciones. El Eterno, tus misericordias son muchas. Vivifícame conforme a tus juicios. Mis perseguidores y opresores son muchos, y no me he desviado de tus testimonios. Vi a los rebeldes y reñí con ellos, porque no guardaron tus palabras. Observa que siempre amé tus preceptos, el Eterno. Vivifícame conforme a tu bondad. Tu palabra es verdadera desde el comienzo, y todo juicio de tu justicia es eterno. Salmos 119, versículos 153 a 160. P. Tus testimonios son maravillosos, por eso mi alma los ha guardado. El comienzo de tus palabras ilumina, hace entender a los ignorantes. Abrí mi boca y absorbí, se refiere a la Torá, porque anhelé tus preceptos. Repara en mí y agraciame conforme a tu juicio para los que aman a tu nombre. Dispón mis pasos conforme a tu palabra, y haz que no ejerza dominio en mí ninguna vanidad. Sálmame de la opresión de los hombres y guardaré tus preceptos. Haz que tu presencia ilumine en tu siervo y enséñame tus prescripciones. Mis ojos hicieron descender arroyos de agua, porque no guardaron tu Torá. Salmos 119, versículos 129 a 136. Vav, venga a mí tu bondad, el Eterno, tu salvación, conforme a tu palabra. Y responderé palabra a mi humillador, porque he confiado en tu palabra. Y no quites jamás la palabra de verdad de mi boca, porque anhelo tu juicio. Y guardaré tu Torá continuamente por siempre jamás. Y andaré con amplitud de conocimientos y razón, porque busqué tus preceptos. Y hablaré de tus testimonios ante reyes, y no me avergonzaré. Y me regodearé con tus preceptos a los cuales he amado. Y alzaré mis manos a la observancia de tus preceptos a los cuales he amado. Y hablaré de tus prescripciones. Salmos 119, 41 a 48. Aleph, bienaventurados los de camino íntegro, quienes andan en la ley del Eterno. Bienaventurados quienes guardan sus testimonios y lo buscan con todo el corazón. También quienes no hacen iniquidad, quienes andan en sus caminos. Tú has ordenado guardar muy bien tus preceptos. Anhelo que mis caminos sean propicios para guardar tus prescripciones. Entonces no seré avergonzado cuando observaré todos tus preceptos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios justos. Guardaré mucho tus prescripciones, no me abandones. Salmos 119, 1 a 8. Hey, el Eterno, enséñame el camino de tus prescripciones y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento y cuidaré tu Torá y la guardaré con todo el corazón. Condúceme por la senda de tus preceptos porque a ella he deseado. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos de ver vanidad, vivifícame en tu camino. Confirma a tu siervo tu palabra que has asegurado a quien te teme. Aparta de mí la afrenta por la que he temido, porque tus juicios son buenos. He aquí, he anhelado tus preceptos, vivifícame con tu justicia. Salmos 119, 33 a 40. Hasta aquí este video. De hecho un magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.